El día de hoy les traigo un video de compras, yo espero que sea de su agrado porque esta es la primera vez que voy a hacer un video de estos Así es que voy a comenzar con todo lo que compre para mis próximas manualidades Y bueno pues uno que otro objeto para decorar y algo así Y lo primero que les voy a estar enseñando son nuestros tres cuadernitos que compre Claro los tres traen su paquete o bueno su bolsita, venían en una bolsita Pero los saque para que no hiciera mucho ruido al momento de presentarles aquí Y bueno este que me gusto mucho dice cuando hay magia todo es posible Es un cuadernito de hojas rayadas al igual que los demás Este también es de hojas rayadas y es de 50 hojas Y este otro que es más pequeño igual es de hojas rayadas y trae su plumita, bolígrafo o como lo conozcas Estos son de la misma colección por decirlo así Salieron iguales en este modelo había igual este y viceversa Todo esto que yo les voy a enseñar lo compre en tiendas de prichos Y bueno pues los que compran ahí saben que todo está a 17.90 Así es que estos son los tres cuadernitos que yo compre Que me gustaron, ya no quise comprar más así porque bueno no soy muy como dada a comprar muchos cuadernos También ahí en prichos compre este vaso Perdón el ruido de la bolsita es lo que les decía que quería evitar Pero este no lo he abierto porque este es para mi esposo Así es que bueno a mi me gustó mucho el diseño Espero que se alcance a ver También compre esta cubetita Que dice no imagino mi vida sin ti a mi lado Este es como de la misma colección de estos cuadernitos Y también hay cuadernitos con este mismo Este diseño Pero como les digo no compre muchos Este florerito También hay de colores Hay rosa, hay verde y bueno en azul Pero por si no lo sabían como mi color favorito es el azul Bueno pues yo casi compro todo en azul Y bueno este también es de vidrio No trae tapa Es así con puntitos blancos También ahí compre este otro vasito Que bueno me gustó mucho el diseño El color Yo casi no soy de comprar muchos vasos Pero bueno este si me gustó mucho Trae la torre Eiffel Y dos perritos Y dice París Bueno y también compre estos platos De plástico O como de ese material melanina O no se como se llame Pero bueno me gustaba mucho También compre este paquete de plumas De colores Dice plumas de gel Son seis piezas No las he probado Pero yo espero que pinten Y vamos a ver que tal salen También compre este set De diez macetas Me pareció súper bien Ya que he estado pensando Hacer unas manualidades Con macetas También compre este Un tazón En forma de estrella Como pueden estar viendo A mi es de vidrio Y el vidrio está grueso Así es que si me gustó mucho Hay en corazón Y en estrella Pero pues la verdad A mi me gustó más la estrella También este compre Este organizador Para cosméticos Ah perdona El ruido de mi bolsa La verdad que Aquí está Así Parece que es como de acrílico Compre este gorrito Que es para el cabello Después de que te salgas de bañar Es una toalla Dice aquí Para la cabeza Es en tono Color como menta Aunque Aquí en la cámara Pues no se alcanza A distinguir Muy bien el color También compre Este cuchillito No lo he probado Como pueden ver Está en su empaque Y me gustó mucho El diseño Hay muchos Hay en flores Hay fresas también Pero las fresitas Son más pequeñas Hay otros que traen florecitas Y me parece que el mango También es de otro color Este O esta portatoallitas Este de aquí Es un portatoallas También hay en azul En no En rosa Me parece que nada más Hay rosa y azul Pues yo compre Obviamente azul Como ya les digo A mi me encanta El azul La verdad que Ya desde llevaba tiempo Este Buscando uno así También compre Esta canastita Que está Muy padre Muy linda Es como de metal O es de metal Más bien Y Trae este diseño Como pueden ver Ya le he dicho A la vuelta Tanto el diseño De aquí enfrente Como el de acá atrás Es el También compre Estos cortadores De galleta Ay que la verdad Me encantaron El diseño Este De la parte de adentro Me gustó mucho El empaque Yo también compre Este molde Que es para cupcakes Les quito la bolsita Y la verdad No alcance a captar Muy bien Los tonos Pero son tonos Bajitos Siguiendo con las compras Ya casi terminamos Compré estas Canastitas O Si así se llama Canasta Son dos Son dos Igual viene así El set De dos Las hay En Rosa Y en azul Y también compre Esta latita Me gustó Mucho Como pueden ver Pues es un poquito Grande Es este Es este Es de lata Como les digo Y este Principalmente Pues lo compre Para mis sobres De té También compre Esta macetita Que No, no, no Perdón No es macetita Es regadera Este La verdad Que si me gustó Mucho Desde que las vi Hay en rojo En rosa Y en naranja Me parece Y este verde A mi me gustó Mucho este verdecito También compre Este cuadrito Que dice Hello Spring Espero que así Se pronuncie Y entonces Este Es de madera Acá trae para colgar Son de los cuadritos Estos que han estado saliendo Mucho Como los de 14 de febrero Ya no les hice Un video De compras De esas Porque Bueno Pues No sabía Si hacerles Este tipo de videos Así es que Antes de seguir Si a ustedes les gusta Este tipo de videos Si quieren que yo les siga Haciendo más De todas las compras Que yo hago Pues déjenmelo saber Aquí en los comentarios Y este Y bueno Pues yo les seguiré Haciendo los videos Compre este set De brochas De espuma O de esponja Como les diga Es un set De brochas De 10 piezas La verdad Que a mi me encantó Y no lo pensé Dos veces En traerme Un set Por lo menos Y también Compré Este Que es un organizador De cesto Colapsable Dice así La verdad Es que también Ya he estado comprando De estos Ahí en prichos Lo saqué De la bolsita Para que no haya Mucho problema De ruido De por si Creo que No se va a escuchar Muy bien Este video Y bueno Pues viene así Esta tapita Y se abre De esta manera Así Y le metes La tapita La verdad Que sirven Muy muy bien Estos Organizadores O Ay O no se como Más llamarles Si los conoces De otra manera Pues bueno Así queda Permítanme Permítanme tantito Dejen voy a Como que a subir La camarita Para que lo alcancen A distinguir Muy bien Así 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 Y así Compré Este set De herramientas Para la jardinería Son unas Palitas Chiquitas Y este Rastrillito O no se como Se llame La verdad Es que Me gustan Mucho Las plantas Y bueno Pues Se me hizo Muy muy padre Comprar algo Así Y para Para la tierra Y todo ese asunto Olvidar Olvidando Enseñarles Esta bolsa Que compré Es así Como de Mariposas Flores Ahora si Ya por último Compré Este Estos Cubre Llaves Y que están Bien padres Bien lindos La verdad Que yo dije Que yo dije Por qué No compré Otros Y es como También a la colección De estas Cubetitas Y de los Cuadernillos Estos que andan Por acá Este Como dicen No imagino Mi vida Sin ti A mi lado Como pueden ver Es este De acá De la cubetita Trae una tacita Y una dona O un donus Como le llamen Como lo conozcan Y la verdad Que me encantó Me fascinó Así es que Creo que voy a comprar Otro Espero alcanzar Que no huelen Como todos los De prichos Que se acaba Y huela Rapidísimo Y miren Aquí está Como pueden ver Las compras mayores Son de prichos Ahora En bodega Ahorrera Compré Este paquete De servilletas Me gustó Mucho El diseño En este También Hay en tono Dorado Como este Son Como le digo Me costaron 10 pesos Cada una Y eso fue Lo único Que compré En bodega Ahorrera Ahora En Waldo Compré Estas botellitas Estos atomizadores Más bien Estos Bueno Este como pueden ver Ya tiene agüita Porque lo Este Los llego A probar Que si jalen Bien Que si sirve Bien su El atomizador Y todo esto Y me encantaron Mucho Como pueden ver Este le sale Todavía agua De que trae Entonces Me gustó Mucho El color Es en color Azul Había en morado En rosa Y transparente Como este Este me costó 9 pesos Trae su taponcito Acá arriba La tapa aquí Y este Me costó 6 pesos Me parece Me gustó Mucho Este Este es Más pequeño Pero me gustó Mucho Porque lo puedo Llevar Así como De viaje En mi bolsa Y esto fue Lo único Que compré En Waldo's Eso Ahora si Seguía Todas las compras Pero son Compras Acumuladas De este mes Las compré En este mes De febrero Y espero Que les haya gustado Este video Y si les gustó Pues no se olviden Suscribirse A este canal Regalarme Un dedito Un dedito arriba Y compartir Este video O cualquiera De mis otros Videos Que hay en este canal Muchas gracias A todos Por verme Y como les repito Una vez más Si les gustó Pues déjenmelo saber Aquí en los comentarios Si quieren seguir Viendo este tipo De videos Como yo les digo Este tengo Para mostrarles Lo que compré En Fantasías Miguel Y en otras tiendas Que he comprado Para todo lo que hoy Ocupo Para manualidades Para decoración Y todo eso Y bueno Pues esto sería todo Nos vemos Hasta la próxima Que estén muy Pero muy bien Chao